A bailar la cumbia norteña, a bailar la cumbia cabrosa Se precisa un llamador, una buena floteca Se precisa una maraca, una buena flota Se precisa un clarinete, un mandón para beber Una negra, buena y linda Quiere un frío y huepaje Huepaje, 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 huepaje 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 A bailar la cumbia A bailar la cumbia sabrosa Se precisa un llamador, una buena flota Se precisa una maraca, una buena tumbadora Se precisa un clarinete, un mandón para beber Quiere un frío y huepaje 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!